Hola chicas, pues nada, hoy tenemos otra vez a Cris, que ya se ha animado, después de enseñarla a cortarle en el otro vídeo el flequillo, ahora quiere cambiar un poco. Pues entonces no quiere perder el largo que tiene, pero claro, como tiene el pelo como muy entero, le vamos a dar forma, sin perder su largo, que es más o menos lo que siempre todas queremos, largo pero con muchas capas y demás. Pues lo que le voy a hacer a ella es limpiarle lo que es un poquito las puntas nada más y darle muchísima forma para que se le vea el pelo más largo que lo que tiene. Sabéis que yo siempre lo corto en seco, porque es como de la manera que más me gusta, pero hoy para que veáis que también lo corto en mojado para que no preguntéis, ay, ¿por qué en seco y demás? Hoy lo voy a hacer en mojado y así veis de las dos maneras como lo hago. Ella tiene muchísimo pelo, tiene también un poquito de gesto, no lo tiene muy liso, así que también con un buen acondicionador podemos sacarle mucho partido en griso y en rizado. Ya le ha crecido el flequillo, después de cortárselo otra vez y hoy se lo voy a cortar yo más. Bueno, lo voy a hacer en la zona alta, le voy a dejar las capas mucho más cortas, sobre todo para que le dé volumen y mucho movimiento a la melera. Le hago un cizaz. Ahora veis, porque ya lo tiene prácticamente la capa de arriba con la de abajo, lo tiene casi todo por igual, no tiene nada, muy poco, como un centímetro o dos de diferencia de la capa larga de arriba a la de abajo. Entonces, si veis, le he cogido lo que es un triángulo todo alrededor de la cabeza, de la parte alta y le voy a quitar toda esta medida. Esto lo que me va a dar es eso, que le dé volumen en la zona alta y ya con esto, si solo le cortáramos esto, cambiaría muchísimo, porque no se le aplastaría tanto la melena. A la vez que corto, voy texturando. Como en otros vídeos os he dicho, que textura es quitar cantidad de cabello de medios a puntas. Porque si cortara así, en recto, luego en ella, bueno, en ella y en casi todas, se nota mucho el corte de la tijera. Y me gusta más que se quede más definida, así más, con más irregular. Ahora, como ella tiene mucha cantidad de cabello, pues las capas le vienen bien, pues eso, para que no se vea el pelo todo tan apelmazado, todo tan entero, que por mucho que se ponga condicionador o se peine, no se nota la diferencia. ¿Veis? Al llevar el pelo así hacia arriba, este recorrido de la patilla, de aquí a aquí, es más largo que este. Contra más lo suba y más me lo lleve en este lado, más corta dejaré la capa de arriba. Por eso siempre lo inclino a este lado. Para hacer de capa arriba, pero no perder el largo que tiene. Eso sí, le corto un poco la punta para saneársela, pero nada, muy poco. Porque queremos que le siga creciendo la melena y ver si es una melena larga. Y luego en este lateral, lo mismo. Voy a coger la patilla y hago lo mismo que en el otro lado. Como quiero el mismo largo, hago así, me llevo la patilla hacia este lado y hago lo mismo. Ya lo sigo. Contra más me acerque más lo tumbe, más corto dejo las capas de arriba. Que es lo que quiero conseguir en este caso. Si quisiera las capas largas de arriba, nunca haría este gesto porque me llevaría mucho largo. Y así, igual. Voy texturando, esto se llama textura, que le estoy quitando cantidad de cabello, pero sin perder largo. Ya verás que voy a apagar hasta que es... Seguro. Eso lo tengo que... ¿La de tus manos? Bueno, voy a insistir un poco más en esta zona porque tiene muchísimo pelo. Aquí a bebés tiene muchísimo, muchísimo. Engaña. Sería así que hace, no parece tanto, pero te lo tocas y tal. Y encima súper grueso, duro, lo tiene muy bien, muy sano. Un pelo súper guay para cortar. Mirad, ahora voy a coger este mechón. A ver si lo apreciáis ahora, así, con la cámara. Tengo el largo y como no quiero perder el largo, pero le quiero hacer una capa. ¿Qué hago? Texturo de medios a puntas. Mirad, voy quitando cantidad de cabello del medio. ¿Veis que se ha quedado un hueco? Mirad lo que quito. Esto lo quito del medio, pero sigo teniendo el largo que tenía antes. Que he creado una capa. ¿Veis qué diferencia de la capa larga a la corta? Pues así, con todo el pelo. Y así lo que se hace es a simetría. Le quito volumen, pero el largo nunca lo pierdo. Eso se llama texturar. ¿Veis? Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro agujerito entre medias. ¿Veis? Voy cortando, cortando. Y mirad la diferencia. Esto es lo que me llevo del medio, pero en los laterales, este mechón y este es tan largo. Y es lo que le hace la capa. Y en este lado hacemos lo mismo. ¿Veis que está entera? Aunque ya le he hecho la capa antes, pero está igual de llena. Pues para vaciarla un poquito, lo mismo. En medio, corto hasta la punta. ¿Veis? Mirad cómo cae el mechón. Y lo que hago es crear un agujero entre dos mechones. Esto en gente o en personas que tengan el pelo muy fino, un cabello muy fino, no se puede abusar mucho del texturado porque nos comemos todo lo que es el volumen de la melena. Hay que tener cuidado a la verdad el texturado. Ahí ya me puedo hacerlo un poco más fuerte, por lo que os decía antes, porque tiene mucho pelo y es un pelo muy grueso. Si fuera un pelo muy fino, pues no haría tanto texturado porque si no se quedarían luego dos hilos de pelo. Se le daría muy pobre la melena. Pero ella no tiene ese problema. Tiene bastante cantidad y con mucho volumen y es súper bueno. Así. ¿Ves? Aquí lo voy a enseñar en la zona alta que voy a hacer lo mismo. Mirad. Pongo la tijera por aquí que asoma y esto lo corto. Hasta la punta. Hago aquí una capa. Y aquí hago otra. Y aquí otra. Pero ¿veis? Mirad. El largo es el mismo. Pues mirad todo lo que le he quitado. ¿Y el largo es el mismo? Pues eso es lo que os quería enseñar antes también, por si no lo habéis visto. Y aquí un poquito de texturado también. ¿Veis que solo me centro en la parte de arriba y en quitarle volumen, pero no en el largo? Ahora cuando lo veáis peinado ya veis que diferencia. Que va a parecer que tiene más largo el pelo que cuando empecé a cortarla. Y no lleva extensiones ni nada. También podríamos crear unas extensiones con un propio pelo. Pues igual. Pues igual. Haciendo ese texturado muchas veces se consigue ahí un pelo de extensiones súper chulo también. Otro día, pues ya la haré color. Así poco a poco empezamos con el flequillo. Ahora el corte. Otro día el color. Ya veréis. Vamos haciéndolo complejo. Y si no, pues unas extensiones que también se lleva ahora mucho. O una extensión de pluma. Si yo me he puesto una también. Bueno, yo no mi hija, por cierto. A ver. Y ahora voy al flequillo. Para este lado otro lo vas a peinar. Sí. Bueno. Ya sabéis que los flequillos al contrario de donde vayamos a peinar. ¿Veis? Mirad la punta siempre de la tijera hacia arriba. Y nunca en recto. Así. ¿Veis? Así. ¿Por qué? Porque si hiciera así, luego cuando se peina hacia ese lado, se queda todo el corte de la tijera. Y así despuntado queda muy bueno. ¿Veis? Es lo que siempre digo. Este recorrido es más corto y ese es más largo. Lo hago así porque lo quiero peinar para allá. Si se peinará para este lado, al lado contrario. Mirad. Solo mirad. Lo que quiero decir. Cómo se queda este lado corto y cómo se queda largo. Al girar el pelo, por eso hace ese efecto. Como este mechón no lo estoy cortando apenas, que es el que quiero que esté largo, pues siempre inclino el pelo hacia el lado corto. Hacia este. ¿Veis? Mirad así que lo peino hacia abajo para que veáis el efecto mejor. De corto a largo. Luego ya cuando ella se lo peine así, ¿ves? Ya le hace la visera solo. Nada. Otro truquito. Y aquí, bueno, vamos a quitarle un poco más de cantidad. Mirad, ¿ves? Mirad este mechón que largo. Mirad este. Y entre medias una capa corta. Pero no se nota nada. Su largo sigue estando igual. Eso es una ventaja. Mira, me corto el pelo y parece que lo tengo más largo que cuando empecé. Pues eso. Y aquí, igual. Mirad, no sé si se apreciará como testuro. Me voy quitando volumen. Porque si ella se va a dejar por lo que he rizado el pelo, pues le queda mono y demás. Pero sin un pelo tan pesado, con tanta cantidad, si se cortan unas capas muy rectas, pues el día que se lo deje rizado queda bien. Pero el día que se lo lice, me cojo un volumen así. Y no es mono. No sé de... O sea, pues es una venenita recta y sin ninguna gracia. Pues nada, ya estamos terminando. Podéis saber el resultado final. Pues nada, ya hemos terminado el corte. Pues nada, este es un corte de la ducha a la calle. Porque Cris está cansada de tanta plancha, alisarse el cabello y tal. Y pues nada, lo que os decía. Capas, muy texturado, muy juvenil, fresco. Nada, con un poquito de producto. Y que hoy sea cómodo para ella. De la ducha a la calle. Estás buenísima. ¿Sabes a quién me recuerdas? Dime. A quién dice Lorenz. Ah, pues estupendo. Sí, pues te quedo genial. Ya vienes a ver, te voy a poner un poquito de producto. Voy a dejar la tijera. Voy a utilizar este... Mira, es un finalizador que también hace como protector. ¿Sabes? Por si te das un toque de plancha, pero que no te va a hacer falta. Vale. Que lo repartes por todo bien. Mira, es así como una... Es como cremita. Lo extendemos así. Y lo que hacemos... Inclinamos un poquito lo que es la cabeza. Así, para sacarte lo que es el rizo. Ahora, voy al otro lado. Y así un poquito también. Y ya despeinarlo. El truco es que no se peine. Al despeinarlo queda mucho mejor. Porque es un tequillito. Te pones también un poquito de producto. Mirad que mona. Te ha quedado genial. Dos en uno. Para liso, para brizado. Y así te ha quedado súper, súper bien. Muy natural. Y nada. Bueno, Cris. De la ducha a la calle un poquito de producto. Y genial. Estás buenísima. Y encima como una estrella de Hollywood. Hombre, vamos. Me importaría más. Bueno, chicas. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.